¿En qué se basa la transformación? ¿Por qué hablamos de transformación en una parte más en general? Fíjaros ahí, voy a ir más rápido en esto, pero cuando se habla de transformación, de cambio transformacional, se dice que no es un cambio evolutivo, que es una mejora, o no es un cambio transicional, dejamos de ser una escuela y pasamos a ser un servicio de pediatría. No, no, es un cambio transformacional, es el tipo de cambio más complejo, requiere un cambio de cultura. Y para eso nosotros hablamos y ponemos el símbolo de la mariposa. ¿Por qué? Porque la mariposa es un cambio transformacional, ya no es oruga, ya se ha convertido en mariposa. Pero insistimos también en esta idea, ojo, es mariposa gracias a que antes ha sido oruga, no podría ser mariposa si antes no es oruga. Y nosotros insistimos mucho también en nuestros centros y servicios que la transformación no es algo que vaya a hacerse ahora, porque antes se hacían mal las cosas. No, es gracias al desarrollo que tienes y a tu propio compromiso y reflexión. Ahora te planteas que las cosas ya no pueden seguir igual. Y por lo tanto no reniegues de tu pasado. Siéntete orgullosa de lo que has hecho, pero trasciende lo que haces porque ya entiendes que debes hacer otra cosa diferente. Nos basamos también en las metodologías estas como las de Robert Saloc y Melángel Verdugo del cambio en las organizaciones, o nos basamos en propuestas, insisto, esto es rápido y lo tenéis en la documentación, ven propuestas desde la psicología de las organizaciones que hablan de ese cambio divergente, que cambia el rumbo, que cambia el camino, que no es que avances en el camino que ya llevabas, sino que transformas la realidad de tu camino y buscas otro camino en una visión diferente porque percibes la necesidad de ese cambio de rumbo. Nos basamos también en la perspectiva clara de las organizaciones positivas y saludables y decimos, quien se transforma no es una organización enferma, patológica, conflictiva, en nuestro caso, una escuela, un colegio, sea especial o no, quien se transforma, no es precisamente porque tenga una situación anómala de salud, no al contrario, sino porque es una organización saludable que siente el compromiso con hacer cosas concretas y nosotros le ofrecemos la oportunidad de hacerlas de manera colectiva y por lo tanto, como decía antes, que sientan el orgullo también de lo que se lleva realizando. Hay una serie de cuestiones que nos dan algunas pistas de qué pasa con la transformación y nos dicen, siempre es posible la transformación, aquí nos lo dice esta autora, siempre es posible la transformación, toda organización puede hacer alguna transformación, partiendo de misión y valores comunes a través de conversaciones en profundidad, la reflexión compartida, la crítica, el compromiso crítico, el pensamiento crítico, es una base de la transformación. Promoviendo, dicen también a veces, de poco a poco y de abajo arriba, basándose en una auténtica, dice ahí PCP, se refiere a planificación central en la persona, en un auténtico poner en el centro al niño, a la niña de la escuela y a su realidad y a su futuro deseado. No es cuestión simplemente de contextos más reducidos o más grandes, se trata de que el poder y el control, el rumbo, lo tenga la comunidad y lo tenga la comunidad de una manera compartida y consensuada, con alianza con la comunidad y dejar de estar en contextos basados en recursos e instalaciones, salir a la comunidad, en alianza en la comunidad. Y se requiere, dice, equipos con vinculación positiva con su trabajo. Hay una escala que mide la vinculación positiva con el trabajo y nosotros la pasamos a los que voluntariamente, de los coles, los profes, las profes de los coles que quisieron pasarla, para ver cómo estaban. Porque si estaban en una situación de escasa vinculación positiva, quizá no era el momento para meterse con esto. Bueno, todos los profesionales hasta ahora que han pasado la escala a nivel global de centros, tanto de educación como de atención temprana, todos están por encima de la media. Todos tienen enormes dificultades, vamos a decir, laborales, han pasado por situaciones, sobre todo en el ámbito social de vida adulta, con los recortes enormes, pero todos aún así son de alta vinculación positiva con su trabajo. Creen en su trabajo, se sienten dedicados a su trabajo y por lo tanto están en disposición ideal para generar procesos de transformación. Nosotros ponemos también en transformación estos tres temas. ¿Cuándo se produce transformación? Cuando te perturba tu cabeza en relación con lo que tienes y con lo que crees que debes tener. Se da una situación, dicen, de emergencia. Te emerge otra historia en tu cabeza, sea personal o sea colectiva. Es, oye, tenemos que hacer algo. Esto quizá ya no puede seguir así. Hasta ahora nos ha servido, pero ahora ya a esto le tenemos que dar una vuelta. Eso es un primer punto de partida de los procesos de transformación en lo que nos dice la ciencia de la transformación, por entendernos, entre comillas. La narrativa. Cuando cambiamos el relato, cuando empezamos a tener otro relato, otro relato de posibilidades, frente al relato de la ineficacia, del fracaso, de la inexistencia. Por eso en este curso apostamos por una narrativa de la evidencia de gente comprometida que está haciendo cosas. Porque el relato ya es, será lo que sea, pero al menos nosotros estamos haciendo esto. El relato del derecho, el relato de los éxitos, el relato de los compromisos. Los éxitos no exentos también de dificultades. Por lo tanto, la narrativa también ayuda. Y la generatividad, dicen estos expertos en la transformación. Necesitamos ideas que generen avance en el camino que queremos. Nosotros ahí poníamos, os decía antes la mariposa, pero ponemos también esta imagen de este hombre tendiendo la carretera, un fotógrafo sueco, y decimos, la transformación no es espera a que la carretera de la inclusión esté hecha y luego transita por ella. Y cuando ya esté resuelto el camino, ponte a caminar por la inclusión. No. Decimos, la transformación, en este caso, es la acción permanente de múltiples personas poniendo adoquines, poniendo parte del asfalto en la dirección adecuada. Y por lo tanto, tenemos un firme compromiso, y yo personalmente lo tengo, de que conforme más personas hagan, aunque sean pequeñas cosas en la dirección adecuada, el avance va a ser significativo. Y por eso hablamos con esta imagen de las antorchas, en vez de una sola, una buena práctica, una acción en soledad, creemos en el valor del impacto colectivo. Aunque sean pequeñas antorchas, todas en la misma dirección, la luz que nos van a dar es mucho mayor y la carretera va a ir más larga en la misma dirección.